Amanece la ruta, no me importa donde estoy Me he dormido viajando y he soñado tan intenso En ese sueño yo me veía en ese auto pero no No era el mismo porque estaba todo roto en su interior El paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso En ese sueño yo me veía en ese auto pero no Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mujeres en Cambio. ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás? Pero muy bien Rosana y hoy en un día muy especial porque vamos a divertirnos un poco, vamos a jugar. Bueno, la idea hoy era justamente tocar un tema que no es fácil tocar Porque tiene que ver con lo íntimo, tiene que ver con lo personal Y que se trata, bueno, justamente de los juegos sexuales Y de los juguetes sexuales, de eso vamos a hablar en este programa Porque bueno... Sí, la idea de tocar este tema surgió justamente porque hay mucha... Vemos que hay mucha... se habla mucho de diferentes formas Pero bueno, hay que hablarlo, ¿no es cierto? De alguna manera Y muchas mujeres en las reuniones, bueno, siempre hay muchas dudas, muchas ganas de saber Entonces nosotros decidimos, bueno, ir a investigar un poco Y investigar un poco sobre esto Los invitamos a que nos vean con nosotros Bueno, y seguimos en Mujeres en Cambio y hoy con un tema... Sexualidad Y un tema relacionado con la sexualidad que son los juguetes sexuales Como habíamos adelantado con Patricia Vamos a hablar a ver si es una moda, una necesidad Para eso invitamos al doctor Osvaldo Bosco de Marchi Que es médico, psiquiatra y sexólogo Bienvenido, doctor ¿Qué tal? Bueno, doctor, ¿qué es la sexualidad? Bueno, creo que una de las cosas que siempre se plantea cuando hablamos de sexualidad Es plantear qué es la sexualidad normal, ¿no es cierto? Hay una definición que a mí es la que más me gusta Que dice que sexualidad normal es la que hacen entre dos personas Ustedes pueden ser del mismo sexo o de distinto sexo En las cuales no hay un ejercicio de poder de una sobre otra Y ambos están con capacidad de dar consentimiento informado ¿Qué significa esto? Significa que el hecho de que no haya ejercicio de poder de uno sobre otro Significa que ambos están totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? De lo que se va a hacer Por lo pronto el espectro de los juegos sexuales que se pueden hacer Pues en varios, en tanto y en cuanto ambos estén de acuerdo Y la idea del consentimiento informado es que de alguna manera ambos sepan también Qué es lo que están por hacer Con esto dejamos de lado niños discapacitados, animales Es decir, situaciones que son totalmente de gente o personas Que no son capaces de reconocer lo que están por hacer Entonces con esto nosotros, es decir, lo que tratamos de lograr Es hacer entender que está todo permitido, ¿no es cierto? Dentro de la sexualidad Pero en tanto y en cuanto se cumplan esas dos condiciones Que ambos estén de acuerdo Que no haya ejercicio de poder de uno sobre otro Y que estén en capacidad de dar consentimiento informado a ambas personas O sea, en forma voluntaria las dos partes En forma voluntaria Te digo porque vos por ahí podés decir Bueno, pero hay situaciones de sadomasoquismo, ¿no es cierto? Donde, lógicamente, si ambos están de acuerdo Es decir, a ambos les gusta, disfrutan, se excitan de esa manera Que tampoco están, a veces el sadomasoquismo tampoco es tan así como que nos lastimamos Es decir, es todo más un artefacto de juego Y esto sí se ve en los juguetes que hay en algunos sex shops Es decir, que tienen todo un esquema de lo que es la preparación Como un juego sadomasoquista Donde no hay un dolor o un infringir daño realmente a la otra persona, ¿no es cierto? Sí, como una simulación Es como una simulación, pero que produce todo un fenómeno de fantasía Que es lo que ayuda a la estimulación sexual, ¿no? Claro, y esto es una moda, esto de que ahora esté Porque se ve cada vez más Cada vez más parece ser que la gente lo usa más y lo consume más Y como se han corrido las barreras de la edad Es decir, nosotros desde el punto de vista de la consulta sexológica Lo usamos Es decir, lo usamos y lo recomendamos en algunos casos La verdad que esto no es nuevo, es viejísimo Es viejísimo, tiene 2.500 años Se han hecho lo que hoy son los vibradores o consoladores Se los conoce Se han hecho desde madera, de hueso, de distintos materiales Los romanos, los griegos, todos Los romanos, los griegos, los egipcios Como inclusive también, fíjate vos Que el tema del preservativo Los primeros preservativos se hacían con tripa de ovejas Y tienen también desde aquella época O sea que esto no es que sea una moda Lo que yo creo, ni que tampoco ha dejado de existir Porque si nosotros nos referimos a libros Que hablan de la sexualidad Inclusive dentro de la época del reinato Y dentro de este tipo de cosas Vos vas a ver que también se encontraron En excavaciones arqueológicas y todo Se encontraron elementos que podían ser perfectamente Consoladores, hechos en madera O hechos en elementos de tipo fálico Entonces, esto no es nuevo Hoy sí, me parece que hay una mayor libertad Una mayor libertad primero de publicación De información, de un montón de cosas Y la gente también se anima mucho más ¿Por qué? Porque, es decir, tengamos en cuenta Que quienes consumen estos elementos Tienen muy claro que la sexualidad Es un elemento de placer, un divertimento y un juego No es solo para procrear Quienes tengan el planteo que la sexualidad Es solamente una funcionalidad de procreación Lógicamente no van a querer acceder a ninguno de estos tipos de cosas Seguro Ahora, ¿por qué esta necesidad de tener un objeto? No es una necesidad de tener un objeto Es la necesidad de liberar un poco las fantasías Y armar el juego ¿No es cierto? Es decir, no es Lo es más Te digo, fíjate vos Que en algunos casos Vos planteas tanto a hombres como a mujeres Este tipo de cosas Y hay una especie de rechazo ¿De rechazo qué? Porque genera miedos ¿Entendés? Es decir, la mujer por ahí Si el hombre plantea poner una película pornográfica Se plantea el tema de que, bueno Va a querer hacer cosas que yo no estoy acostumbrada Vamos, o él se excita con otras personas No se excita conmigo Esa es la fantasía de la mujer ¿Entendés? Por eso te digo Por ejemplo, en la duda Y en el caso del hombre Con respecto a los elementos fálicos Es decir, tiene el temor de ser reemplazado ¿Entendés? Un temor muy importante de ser reemplazado Lo cual, nada de esto es tan real Yo te digo, uno a veces tiene Cuando lo plantea en la consulta Tiene así, inicialmente Tiene rechazos muy fuertes sobre esto Y después lo vamos charlando ¿En qué caso se plantea? ¿Cuál sería la función? ¿En qué caso se plantea la consulta? Lo que pasa es que acá hay un tema Es decir, la sexualidad tiene una característica Que cuando nosotros tenemos 20 años Es decir, enseguida funciona todo El hombre hace muchas veces Está todas las hormonas encima Cuando una pareja se va extendiendo en el tiempo Si de alguna manera no va sabiendo recrear Yo siempre digo que la sexualidad es una valija con muchos recursos Cuando más recursos tenga yo dentro de esta valija ¿No es cierto? Más variada va a ser mi sexualidad y menos rutinaria Para esto significa las fantasías, los juegos El, qué sé yo Por ejemplo, el beso El beso es una cosa totalmente olvidada Dentro casi a veces de la estructura de la sexualidad No lo miran como elemento de la sexualidad Porque nosotros tenemos una idea de genitalidad con la sexualidad ¿Entendés? Entonces el beso, la caricia, el abrazo, el mimo, la contención Todo un montón de cosas Entonces cuando más recursos Que son recursos Por eso, que son recursos válidos Para ese momento de intimidad sexual Que la genitalidad es uno de los elementos De ese momento de intimidad sexual Es un pequeño elemento de la intimidad sexual ¿Qué es lo que se llama?